¡Va y ando para adelante! Es el voraz apetito de hacer dinero, de construir lo que sea, ¿verdad?, con el objeto de recibir dinero. Que a nivel mundial todas estas constructoras andan escorreteando los megaproyectos, pero con ese fin, el voraz apetito de hacer dinero. Ante la afirmación del ACP de que no se van a construir los embalses, y no solo del ACP, sino también del órgano ejecutivo, la primera postura de Cáritas Panamá es dudar, porque durante más de seis años, ya casi siete años, la autoridad del canal de Panamá le ha estado mintiendo a la población. Nuestra llegada aquí, precisamente después de dos días de camino, con mucho sacrificio, estamos aquí porque seguimos en defensa de nuestra tierra, de la vida y de los ríos de los campesinos. Los campesinos de la cuenca occidental pueden estar 100% seguros y tranquilos de que no va a haber, como parte de esta propuesta de ampliación, ningún proceso de construcción del embalse, y por lo tanto ningún proceso de reubicación de las personas que habitan en la región occidental de la cuenca del canal de Panamá. ¡Pero no pendejos! ¡Pero no pendejos! ¡Abajo la ley 44! ¡Abajo! ¡Abajo la ley 44! ¡Abajo! ¡Guerra, vida y animal! ¡Todo lo quieren inundar! ¡Guerra, vida y animal! ¡Todo lo quieren inundar!